Analizando que el plan era perfecto y todo estaba bien Sencilla y complicada a la misma vez Yo no sé cómo me enamoré Te juro lo intenté Me diste tu propina y yo me conformé De cien me diste y yo te lo acepté Yo no sé cómo me enamoré Demasiado peso pa' subir la cuesta, cuánto me cuesta Lo que te digo nunca te suma, siempre te reta León que la vi, nunca me fui de la tormenta Tu daño me hace bien Aunque me duela, duela decírtelo amor Tú eres adictiva pero tóxica Toda una diosa pero tóxica Y aunque me duela, duela decírtelo amor Tú eres adictiva pero tóxica Toda una diosa pero tóxica Es que yo no paro de pensarte Pido lugar y paso a buscarte Sé que eres tú así que vuelve a engañarme Y engañarme, este corazón que rompió su cupido Pero sigo de lo que he atrevido Y me sigo metiendo en lío por ti Nadie me explicó que por tenerte a diario Iba a recibir efectos secundarios Y que poquito a poquito borrabas quien era yo No sé por qué diablo soy yo aquí Aunque me duela, duela decírtelo amor Tú eres adictiva pero tóxica Toda una diosa pero tóxica Y aunque me duela, duela decírtelo amor Tú eres adictiva pero tóxica Toda una diosa pero tóxica Tóxica, tóxica, tóxica Lo que te digo nunca te suma, siempre te reta Y aunque la vi, nunca me fui de la tormenta Tu daño me hace bien Te juro lo intenté Me diste tu propina y yo me conformé Diciendo me diste y así yo te lo acepté No sé cómo me enamoré Y aunque me duela, duela decírtelo amor Tú eres adictiva pero tóxica Toda una diosa pero tóxica Y aunque me duela, duela decírtelo amor Tú eres adictiva pero tóxica Toda una diosa pero tóxica Y intoxica, tóxica Analizando que el plan era perfecto y todo estaba bien Sencilla y complicada a la misma vez Yo no sé cómo me enamoré